Los zascas de Matías Prats y Mónica Carrillo, Shakira y Piqué, todos han hecho negocio. Desde el lanzamiento de Shakira, BZRP Music Sessions número 53, la nueva canción de Shakira Ibiza Rap sobre Gerard Piqué. No hay medio de comunicación o periodista que no se haya pronunciado sobre los polémicos dardos de la cantante al futbolista. La noticia ha llegado incluso hasta los informativos de Antena 3, donde Matías Prats y Mónica Carrillo no dudaron en lanzar más de un zaska a sus protagonistas ante el revuelo formado. Y es que los presentadores de Antena 3 Noticias no solo recordaron que están haciendo negocio, sino que, además, animaron a la colombiana a pagar su deuda con Hacienda. Menudo fin de semana de interacciones entre Shakira y Piqué. La nueva canción de la colombiana con Bizarrap ha provocado un aluvión de comentarios al respecto. Incluido los del futbolista, que no dudó en mofarse de ciertas partes luciendo un reloj casio o conduciendo un twingo en sus últimas apariciones públicas. Incluso Shakira llegó a colocar una muñeca de bruja en la terraza de su casa, que miraba hacia la casa de su vecina, su ex-suegra y madre de Piqué, y poner a todo volumen la canción en cuestión. Tanto uno como otro han llenado de contenido los programas de televisión en nuestro país y, como no, también los informativos. El sábado, por ejemplo, Antena 3 Noticias informó respecto de las últimas novedades en torno a la pareja protagonista. Eso sí, Matías Prats y Mónica Carrillo lo hicieron desde un punto de vista ácido y con alguna que otra puya y zasca a Shakira y Piqué. En esta historia parece que todos han hecho negocio, al menos sus dos protagonistas. Ya lo ven. Gerard Piqué respondió anoche a Shakira anunciando que ya tiene patrocinador para su Kings League. ¿Y quién es? Pues no podría ser otro que el susodicho reloj, explicaba el presentador. A lo que su compañera, Carrillo, añadía aún, y entre tanto, ella factura, mientras emulaba el mismo gesto que hace la cantante en el videoclip. ¿Cuánto entona eso de las mujeres ya no lloran? Las mujeres facturan. Y proseguía, con su sesión 53, con Bizarrap, ha batido todos los records. Es número uno en el mundo en apenas unas horas. Eso sí, Carrillo se reservaba un último zasca para el final, con los tres éxitos destinados a su expareja lleva facturados 34 millones de euros. Desde luego, de sobra para saldar su deuda con Hacienda. Esto no fue el único momento donde se habló de la polémica sobre Shakira y Piqué en Antena 3 Noticias. El domingo, durante el espacio de la meteoróloga Imar González para comentar la llegada de la borrasca Gerard a la península. También se hicieron varios comentarios al respecto. Era claramente inevitable. Estamos hablando de los efectos de la borrasca Gerard tras el paso del huracán Shakira. Esto parece una broma, pero es así, se llama Gerard, no, apuntaba Mónica Carrillo. Sí, bueno, el impacto de Shakira no ha dejado indiferente a nadie, señalaba la meteoróloga. Y ahora, le toca a Gerard, a la borrasca, eso sí.